Música Estoy recostada sobre el borde de la pileta, los ojos cerrados. Malena juega a echarme agua en la cicatriz que tengo en la parte baja de la panza. El líquido queda contenido en ese espacio como un río, en el que el agua no corre. Después empuja la piel para que salga y vuelve a hacer lo mismo como unas 40 veces. ¿Por ahí salís yo, mamá? No, hija. Vos naciste por parto natural. Saliste por donde las nenas hacemos pis. Esa es por ahora la explicación más aproximada que puedo darle. No dice nada. Sé que no está conforme. Vuelve a llenarme la cicatriz con agua. Y suspendo mi actividad de fabricar colores apretando los párpados. Y me pongo a pensar en la culpa que me genera en no poder darle toda la información. Pienso en sus 10 años y que todos sus 10 años entran en esa mallita diminuta que la contiene. Me siento con los pies en el agua. Giro la cabeza hacia los costados. La pileta está casi vacía. Miro uno a uno a los varones con los que compartimos espacio. Hay dos que están con sus esposas. En ambos casos son ellas las que alcanzan el bronceador, lo desparraman y lo vuelven a guardar. También el sombrero y los lentes. Hay uno que le hace un gesto como de córreme un poco más la sombrilla. Ella se para. Sospecho que le pregunta si está bien así. La corre un poco más. Ella le ofrece un cigarrillo. Él se lo hace prender. No la mira ni una sola vez en toda la secuencia. Los únicos que están dentro de la pileta son cuatro tipos parados en ronda. El agua no les tapa la panza. No sé de qué hablan ni para dónde miran porque tienen lentes oscuros. Y panzas horribles llenas de pelos negros y duros. Hay uno de la manada que no tiene vesícula. Desde acá puedo ver el queloide de diez centímetros que tiene a un lado. Se escupen mientras hablan. Y todas esas babas se juntan en el centro del círculo que forman. Así es como fabrican sus pactos. Vuelvo a recostarme. Y pienso en mis diez años. En la foto de la comunión. Con ese vestido improvisado. Porque el de mi hermana mayor me quedaba chico. Las mangas me cortaban la circulación. Y mi vieja se apiada de mí. Y a último momento me consigue uno prestado. De alguna otra piba del barrio. Y me pone una vincha para parecerme más nena. Pero yo ya tengo tetas. Y la combinación parece algo rara. Ella está incómoda con la comunión y mis tetas. Lo sé. Porque debajo del vestido prestado me hace poner otro corpiño más. Dos corpiños para Cristo. Y para las clases mixtas de gimnasia del colegio. Pero en la foto no se nota nada de eso. Pareciera la comunión de una chica normal. Malena me saca con otra pregunta. ¿Cómo te hiciste ese tajo, mamá? Me siento de nuevo. Y la miro bien. Y en ese mirar me sorprendo como cuando una mira a un bicho de cerca. En verdad la miro porque... La palabra tajo... Me suena algo fantasmal. ¿Cómo me hice ese tajo? En un viaje a San Juan. A tu mamá tuvieron que operarla de urgencia. No sé por qué hablo en tercera como si la mamá de Malena fuera otra y no yo. No me acuerdo, Malena. Yo era muy chiquita cuando me pasó. Tenía once años. Se queda en silencio. No me mira. Vuelvo a recostarme. Sigue jugando en el agua. Y me dice que... Tiene las manos como viejito. Y yo sin abrir los ojos le toco la piel rugosa de esas manos y le beso la punta de los dedos. En esa nueva siesta solar intento recordar a San Juan. Las montañas, el lago, el calor asfixiante. Y no hay recuerdos propios. Solamente lo que mi propia madre dice sobre ese viaje a San Juan. Tampoco hay fotos. Un viaje familiar a otra provincia sin fotos. Ahora voy para atrás. Más atrás de San Juan. Y no veo nada. Solo una oscuridad total. Lo más parecido a una jauría de nubes negras pasándome por encima. Abro los ojos y me incorporo lentamente como si los puntos de la panza me tiraran con violencia. Me toco la cicatriz y paso el dedo del medio por esa canaleta húmeda y siento el frío de un quirófano a cielo abierto. Miro a Malena que juega más allá con otras nenas. Miro a los hombres que están a su alrededor. El orangután de la ronda le muestra algo que tiene en las manos. No sé, puede ser un bicho o una hoja. Las nenas se ríen a carcajadas. Él se agacha un poco más para hablarles de cerca. Me paro y la llamo. Ella me hace una señal como de esperar. Busco mi vestido en el bolso. No está. Agarro cualquier cosa y me envuelvo. Camino por el borde de la pileta. Estoy quemándome los pies. Me paro frente a Malena. Las nenas me miran. Los hombres me miran. ¿Qué haces con ese mantén, mamá? Me dice riéndose. Me agacho. Y con una fuerza que no reconozco ni la levanto de un brazo. Se queja. Y mientras que termina de subir una pierna sobre el borde de la pileta, se queja. La dejo. Me saco lo que llevo puesto y la envuelvo con torpeza. Llora. Llora. Y mientras llora, me pregunta por qué. ¿Por qué, mamá? No puedo responderle. No puedo responderle. No puedo responderle. Gracias por ver el video